¡Ah, diversión en la playa! ¡Ah, helado en el muelle! El primer guiso vegano de Polar. Ay, sí, el inicio de nuestra dieta saludable. ¡Ah, nuestra bici doble! ¡Oh, nuestro viaje al zoológico! ¡Tarán! Hashtag Día de Hermanos. ¿Y qué opinan, chicos? ¡Es grandioso pan! Oye, ¿para qué era? ¿En serio? ¿No has oído del Día de Hermanos? Es una festividad para mostrar cuánto amas a tus hermanos. Mira, todos publican sus mejores fotos para celebrarlo. ¡Qué grandioso! ¡Parece que fue hecho para nosotros! Polar festeja el Día de Hermanos diario. Publiquémoslo ahora. ¡No, no! ¡Aún no he terminado! Solo necesito una foto más. Polar solo tiene fotos de cabras, bebé. Chicos, creo que lo tengo. Polar va a ir a buscar trajes de aves. Mejores hermanos por siempre. ¡Casi termino! Esta será la mejor foto del Día de Hermanos que verán en Internet. No puedo hallar un buen ángulo. Debemos salir todos. Necesito otro ser que esté... ¡Oye! Polar se resbala. ¿Está vivo? ¡Ya despertó! Hermano, hermanito, ¿estás bien? Polar. Polar. Necesito hielo para mi cabeza. ¡Ay, cielo! Sí que me pego duro. Odio cuando eso pasa. ¿No creen, hermanos? Es como si a veces caminaras de aquí para allá, pensando en tus asuntos, y de repente... ¡Ven! ...te desmayas. ¿Sí saben de lo que hablo? ¿No? ¿No? Ah, quizás solo soy yo. Nada como colapsar para que se te abra el apetito. Súper, bueno, voy a ir a comer algo. Paz, hermanos. No dejen las herramientas por ahí. Alguien puede lastimarse de nuevo. Je, je, je. ¿Dónde puse ese tazón? Aquí está, señor tazón. A cocinar. ¡Ups! ¡Ay, caray! Es igual a mí. Soy un tipo torpe. Soy un tipo torpe. ¿Dónde guardamos las escobas en este lugar? Hermano, esto es muy raro. Dime, ¿qué opina el Internet, Pan Pan? ¡Ah, todo lo que hallé fue este video! ¿Ha experimentado alguna lesión? ¿Qué hay de un cambio de personalidad? Si respondió que sí, podría tener amnesia. Amnesia hace que las personas olviden quiénes son ellos, sus plantas, sus gatos e incluso sus queridos hermanos. ¿Cuál es la cura? Le preguntamos a este médico experimentado. No lo sé. Esto no lo sé bien. Digo, ¿y si cambió para siempre? Sé que va a estar bien. Quizás solo atraviesa una etapa. ¿Qué hay, chicos? ¡Hice de comer! Vengan antes de que me lo acabe todo. ¿Ves? El mismo de siempre. ¡Tarán! Ya está la comida. Lo llamo sorpresa dulce. La sorpresa es que son dulces. Pero, pero, ¿qué hay de nuestra dieta saludable? Coman, la vida es corta. Consiéntanse. ¡Oh, un segundo! Debo mostrarlo a mis seguidores. Hashtag, la vida es dulce. Sin espacios, lo entenderán. ¡Hermano! ¿Tienes seguidores? ¿Y teléfono? Ay, no sé qué haría sin mis amigos de las redes sociales. ¡Wow! ¡Estás verificado! A la gente le gusta mi personalidad extrovertida. Yo solo tengo dos seguidores. Ni siquiera sé si es gente real. ¿Oh, y tienes una cuenta? Considérate seguido. ¡Tres! ¡Oh, ey! Conozco a un chico. Mercer va a tener una fiesta exclusiva de boba. ¿Quieren salir con gente genial? Sí, nosotros somos geniales. Me duele el diente. Oigan, a los dos les va a fascinar la pandilla. ¡Torre, torre, torre! ¡Torre, torre, torre! Oye, quítate, hermano. ¿Qué estás haciendo? Yo estaba, pues... Nosotros... Queríamos hacer una torre. Ya sabes, la torre es lo nuestro. Ah, claro, claro. Ah, verán, sí me gusta eso de la torre. Pero yo estoy abajo y ustedes arriba. Es como si tuviéramos una rara jerarquía o algo así. Pienso, soy su vehículo, ¿qué? Y no nos veo como iguales.